saludos amigos que nos veis en las redes hoy tenemos el placer de conversar con álvaro ortiz por motivos de la pandemia no ha podido venir físicamente aquí a las instalaciones de más que vídeo pero bueno vamos a hacer aquí una charla online sobre la presentación que ya es un éxito de la nueva cámara de vídeo fx 6 de sony álvaro bienvenido cómo estás muchas gracias por por darme voz y encantado de estar con vosotros y con lo que tengáis para mí pues mira lo que tenemos aquí son un montón de preguntas que nos han hecho nuestros amigos que nos siguen por las redes y son 10 preguntitas pero tenemos que darle salida rapidito así que voy por la primera que mejoras tiene esta cámara sobre la fx 5 perdón sobre ese 5 que a mí también me cuesta pues a ver el cuerpo es muy muy parecido es básicamente la es el sucesor directo lo que pasa es que dentro de la fx 6 ya se incorporan muchas cosas que hemos ido pues madurando mejorando ya no sólo desde la propia fs 5 sino de la fx 9 de la a7 s3 incluso de la venis en la primera diferencia que es muy obvia es que el sensor pasa de ser en la fs 5 un super 35 en 4k ahora a un full frame en 4k entonces obviamente cambia cambia la estética de la imagen cambia todo todo aquel que ha pasado de trabajar en un super 35 en full frame sabe cuáles son las diferencias que maravilla eso la verdad es que tienen que estar en la imagen siempre hay que tener cuidado de tampoco no vale para todo porque obviamente la profundidad de campo es más crítica naturalmente es más corta entonces hay que hay que ser más más cauto no todo es full frame de hecho la cámara tiene modo super 35 pero luego también también hay otras cosas que han cambiado la forma de trabajar con la cámara lenta la el propio códec porque como sabéis en 4k en la fs 5 era 4 2 0 8 bits ahora ya es 4 2 2 a 10 bits e incluso la forma de salir en raw en la fs 5 salíamos en 12 bits y ahora podemos salir incluso hasta 16 bits que barbaridad y esto me lleva a la siguiente pregunta ventaja sobre su hermanita mayor la ex x 9 es muy típico es la típica pregunta que todo el mundo se está haciendo yo creo que son cámaras distintas yo la fx 9 y este es un comentario casi más personal que por parte son y la había una cámara más orientada a broadcast por ejemplo el códec en peg 2 que sí que lo trae la fx 9 que no lo trae la fx 6 nos guste o no es el es el estándar de de brozcas entonces a día de hoy aunque es más potente la x avc pero todos los flujos de trabajo hoy en día son basados en en peg 2 en un entorno de broadcast como digo luego además la esa especie de accesorio que tenemos en la fx 9 la xdc a fx 9 nos permite conectar un micro lo que llamamos de slot in aparte de que puede trabajar con la montura con la zapata mi entonces la configuración de canales de audio por ejemplo es es muchísimo más potente por decirlo en la fx 9 tenemos la posibilidad de trabajar con las plataformas de sony en especial el xdc amel es decir le podemos conectar uno incluso dos dongles en ese xdc a fx 9 para la fx 9 son son distintas distintos conceptos de cámara incluso la ergonomía obviamente es distinta yo la fx 9 la ve una cámara más de semi hombro incluso de hombro mientras que la fx 6 la veo más de mano más más cercana pues a lo que tenemos la fx 5 bueno pero es una cámara que me imagino como cámara veo para llevarla en drones en estabilizadores pues es un buen complemento no y te valen prácticamente todos los accesorios que se han usado ya no sólo con la fx 5 sino incluso con cámaras de fotos usadas para vídeos típico asidero de hombro slider esto tenemos unas cuantas cositas si quieres ahora mientras charlamos vamos viendo imágenes de la cámara porque tú tuviste la suerte de tener el prototipo y estuviste jugando con ella no era la versión definitiva pero bueno ya te has hecho un poco la idea que qué tal que te pareció al verla que sentís a mí a mí me he recuperado sensaciones que tuve con la propia fs 5 la fx 5 cuando la saqué de la caja en el ibc yo creo que fue la primera vez o incluso un poquillo antes hace como cinco años lo que te pedía esa cámara era grabar y ahora mismo de nuevo vuelvo a tener esa esa sensación la ha tenido también con la fx 9 pero por ejemplo no tuve esa misma sensación con la fx 7 la fx 7 necesitaba más preparación y más configurarte la cámara los menús la ergonomía y sin embargo en la fx 6 son la fx 5 es que la sacarla de la caja y decir voy a grabar que es lo que me pide qué buena pinta tiene si es una cámara muy chula bueno seguimos con mira creo que es la tercera ya y la cuarta pregunta directamente porque son muy sencillitas ventajas sobre las 7 s3 me imagino que puedes decirnos claro a ver en te cuenta que la a7 s3 sigue siendo el cuerpo de una cámara de fotos o que es una cámara de fotos muy orientada a vídeo y que saca muy buena calidad de vídeo pero claro la ergonomía la botonera todo es es muy distinto a mí una cosa por ejemplo que es para mí uno de los inventos de la década ha sido el filtro de electrónico variable que sí que lo incluye la fx 6 entonces te permite controlar la luz es estupendo es otro es distinto a lo que nos encontramos en una cámara que es que es de fotos entonces es es distinto obviamente ahora que comentas lo del filtro de n de variable era era una pregunta que teníamos aquí si quieres aprovecharlo pues pues sí a ver a mí es un invento yo sabéis ya me conocéis bien aunque una cámara funcionando en automático te puede dar buena imagen si sabes manejar una cámara yo siempre recomiendo hacerlo manual y de hecho el único automatismo que había recomendado hasta ahora era precisamente el filtro de electrónico variable principalmente para usarlo en dos situaciones si tienes la luz si no la tienes bajo control por ejemplo el típico traveling que haces cámara en mano y que vas persiguiendo a tu sujeto pues a través de pasillos pasas a exteriores vuelves a entrar en un edificio obviamente ahí no puedes ir cambiando la iluminación a cada paso que das entonces este filtro de electrónico variable lo que hace es ir midiendo en el sensor para ir controlando la luz que se arroja sobre el propio chip entonces te ayuda mucho a tener la es como unas gafas de sol cuyo grosor vas variando dependiendo de la situación pongo siempre un ejemplo en la típica situación de interior a exterior te encuentras un pelotazo de luz ante el cual un melón como yo lo que hace es cerrar iris si cerras iris la profundidad de campo aumenta por lo tanto no conservas no es coherente la estética que tienes en el exterior en el interior alguien que sepa un poquito más te cambia el shutter te cambia la velocidad de obturación pero también te cambia la cadencia de la imagen entonces es mejor tener directamente afectar ópticamente a la luz entonces controlar la luz que te llega y luego la segunda situación en la cual lo veo es simplemente para cosas de ficcionadas por ejemplo tú quieres tener que si tienes una ramita un bicho en una rama lo tienes perfectamente en foco y quieres hacer un efecto parecido a un doli zoom quieres aumentar o reducir la profundidad de campo pues si dejas el filtro en el de en automático y cambias el iris la cámara te lo va a hacer de manera mágica o un ejemplo que poníamos muchas veces lo de cambiar la el tamaño de la pupila para un videoclip o algo que puedes hacer con luz eso eso mola mucho para que mola sí sí no se me haya ocurrido pero es chulo otra preguntita que nos hacen creo que ya es la quinta o la sexta hay un modelo pal y un modelo ntsc no esto ya desde hace años no estamos yo creo que prácticamente todos los fabricantes tú puedes seleccionar más que pal y ntsc yo creo que hay un problema de nomenclatura y es básicamente trabajar a 50 o 60 hercios es decir que tu reloj esté enclavado a una u otra velocidad de la cual depende luego el frame rate en la velocidad cuadrada que a la que grabas más que nada esta pregunta ya va relacionado con la siguiente que nos preguntan por eso de que cuando haces cámaras lentas que a veces para conseguir más fotogramas tenías que cambiar el modo de pal en el tsc para lo mejor pasar de 100 a 120 fotogramas eso yo un poco que viene viene por aquí el tema ya quedaría respondida respondida también la siguiente pregunta que era que cómo funcionaba la cámara súper lenta pues mira en la fs5 si recordáis se hablaba mucho de los famosos 240 frames por segundo en full hd que tenía la cámara pero si estabas en modo pal el cierto estaba grabando 25p no encontrabas esos 240 frames por segundo llegabas hasta 200 en ese caso era semana recuerdo macho por si querías meterte en 240 necesitabas poner la cámara en modo ntsc reiniciar la cámara y entonces te decía pero la tarjeta no me vale y necesitamos otra tarjeta entonces era un poquito era un lío pero bueno se puede hacer no quiero meter presión venga seguimos con otra preguntita dice me preguntan yo tengo muchas cámaras tipo sony con que utilizaba para mi cámara con sensor super 35 la fs5 por ejemplo podría utilizarlas con mi cámara sí o no creo que las lentes de la lente super 35 sí que las puedes usar lo que pasa es que recordad que vais a tener ahí un cambio de resolución porque el sensor de la fs5 es un sensor super 35 4k mientras que en la fx6 es también 4k pero full frame entonces sí que puede recortar y quedarte en super 35 pero con resolución nativa de escaneo de full hd de 2k una cosilla que me ha dicho antes con respecto a las diferencias con la fx9 una de las más importantes es que en la fx6 tenemos un sensor que es 4k mientras que en la fx9 es 6k tenemos ese sobremuestreo que me va a dar mayor detalle sobre todo en altas frecuencias o altas longitudes de onda ahora esto es por aquello del bayern y los fotos y eso es que a mí el bayern me gusta los fotos y tos bueno no esto es porque no me tiras de la lengua no me tiras de la lengua con los sensores y fotos y toques que la lia se te van tres horas rápido hablando de estas cosas seguimos porque lo dices no 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 seguimos me preguntan qué es el ese cine toné y si la cámara esta tiene el modo cine y igual que la que la fx que la fs7 y la fx9 pues sí sí que sí que lo tiene de hecho todo va muy orientado a heredar cosas del mundo cine obviamente como bien decías tanto la fs7 como la fx9 ya teníamos el modo cine y que es básicamente un modo en el cual la cámara no no puedes jugar prácticamente con cualquier con ningún parámetro sólo con el con el espacio de color es como tres o es como tres puntos cine pero el resto es con la curva slow 3 no puedes aplicar prácticamente ningún perfil de cámara porque todo es a cajones como una cámara decir lo bueno de esto me imagino es que también así no la estropea la imagen siempre de sacar lo mejor y ya para acabar porque nos estamos viendo a los 10 minutos y me están haciendo por aquí señal de que acorda que esto si no no se lo va a haber nadie a ver simplemente una preguntita tiene alguna mejora a nivel de menús es tan complicado como otras cámaras si tiene mejoras tiene mejoras los menús pueden ser todo lo complicados que tú quieras a día de hoy ya ha habido mucha gente trabajando con la fs5 con la fx9 con la x3 por ejemplo entonces no le resulta raro los menús de sony a mí especialmente como por razones obvias no me resultan extraños pero sí que es verdad que si vienes por ejemplo de una venís de una cámara de cine te encuentras demasiados menús demasiados parámetros con los que jugar entonces hay una opción para trabajar con la cámara que ya tenemos también en la fx9 versión 2 que es darle al botón de status y hay en las páginas de estado de la cámara te puedes ir moviendo por ellas y todas aquellas que tengan un recuadrito alrededor de ese parámetro directamente accedes a él y lo puedes modificar sin necesidad de meterte en el desplegable de menús de la de toda la cámara muy bien el mismo que me pregunta esto si tenía mejoras del menú me pregunta si tiene un botón full auto la fs7 lo tenía y la fx9 pues espérate no 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 esto lo vamos a dejar aquí para que nos lo contesten la gente que nos sigue en las redes que nos digan si la fx9 tiene tiene el botón full auto no vamos a crear aquí un poco de expectación y nada ya me despido álvaro porque esto ya nos vamos de tiempo otra vez siempre es un placer charlar contigo y seguiremos en contacto si quieres añadir algo para nuestros seguidores nada que muchísimas gracias por a vosotros por invitarme y a toda la gente que ha hecho preguntas y que va a estar viendo este vídeo espero servirles de ayuda y nos vemos sobre todo en redes sociales a día de hoy encantado de estar con vosotros gracias álvaro me despido ya de nuestros seguidores bueno amigos ha sido un placer estar aquí con charlando con álvaro comentando temas de esta fx6 que lo va a petar que ya lo está petando y simplemente recordaros que la tenemos en venta el precio lo tendréis allí en nuestro departamento lo podréis ver todo en la web tendremos una formación exclusiva para la gente que la compréis que la que la reservéis y además os quiero recordar que la tenemos en el departamento de alquiler aquello que dices quiero probar una cámara antes de comprarla pues la tenemos en alquiler es más que vídeo gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo